Yo soy senador de Guerrero y en Guerrero se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas para dar el servicio de seguridad pública. Yo, para estar en esta tribuna y haber hecho propuestas que se aceptaron en el quinto transitorio, hice reuniones con organizaciones civiles, prestadores de servicios turísticos, por supuesto todo lo que representa el turismo en varias ciudades de mi estado y todos, el 80, 85 por ciento me pedían que siguieran las Fuerzas Armadas dando este servicio. Porque cuando hay seguridad hay turismo, cuando hay turismo hay empleo y cuando hay empleo hay derrama económica para miles de guerrerenses.